Un comerciante que esperaba transporte frente a la desviación a la localidad Francisco I. Madero en el municipio de Texistepec, murió tras ser arrollado por el encargado de la parroquia San Judas Tadeo de Jaltipan de Morelos, Pelayo N., quien perdió el control de su camioneta hasta incrustarse contra una barda de una obra negra a un costado de la carretera federal. Tal accidente se registró sobre la 185 Transísmica Tramo Jaltipan de Morelos a Cayucan, entre el motel 56 y el parque acuático La Ceiba. Información recabada por Imagen del Golfo refiere que el párroco de 65 años de edad circulaba con dirección a la ciudad de Cayucan y a la altura de la desviación citada por causas aún desconocidas, se salió de la vía e impactó contra el muro donde se encontraba Daniel Canuto Pérez, de 32 años de edad, en espera de camión para ir a su trabajo.